muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana ok geminis vamos a ver cómo están las energías de la semana de lunes a domingo y cuál es el consejo que tiene el arcángel para ti para cada uno de los días y qué consejo tiene el arcángel para la semana recuerda geminis esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol es tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física o lo que te afecta físicamente y el venus el amor geminis tienes una semana donde puede ser que alguien te pida una disculpa también donde vas a salir de algo como que te preocupaba económicamente vamos a ver qué pasa con tus energías el día lunes yo veo que hay como algún tipo de unidad puede ser que te sientas como que más espiritual alguno de ustedes está haciendo una oración pidiendo ideas pidiendo cómo salir de un problema te veo que hay un sueño que se te cumple un deseo que se te cumple es posible que lo que te estés pidiendo llegue a ti te veo celebrando veo que llega una oportunidad para alguno de ustedes es una oportunidad financiera una oportunidad de dinero es posible que los que trabajan en los medios sociales o en los medios de la comunicación lo que te caracteriza mucho con mercurio y a ti géminis puede ser que tengas mucho éxito que algo pegue bien o que algo llame mucho la atención que personas te recomienden veo que viene más dinero o algo más sólido hacia ti si conoces una persona puede ser que esté en el loco público y también puede ser que sea alguien que quiera algo serio aquí veo como que se termina un estancamiento algún tipo de mala suerte que sentías que tenías para alguno de ustedes estaban esperando por un bebé y nace es posible que llegue una comunicación acerca de algo nuevo algún tipo de proyecto una idea que va a ser bastante exitosa te veo como mucho requerimiento o personas quieren saber de ti veo mucha conversación y muy buen día para tú empezar cualquier tipo de proyecto que tengas idea cualquier cosa que quieras hacer de negocios o de ventas el consejo que hay para ti es trata de manifestar que la energía está a tu favor el día martes el día martes tienes una energía donde puede ser que tú tengas y consigas un dinero pero tengas que manejarlo bien o pagar algún tipo de deuda no te entusiasme no lo gaste o no lo malgaste veo como que hay una necesidad de sostener las cosas te veo también como defendiéndote de alguien es posible que te sientas un poco confundido en el área del amor por una persona que se comporta estúpidamente o una persona que realmente no te no te da ninguna señal de que quiere algo serio aquí veo que hay algo judicial también como que se va a resolver te veo que te recomiendan que tomes un descanso puede ser que estés sobre trabajando mucho o algo si estás preguntándote si vale la pena poner esfuerzo en algo que tiene que ver con un negocio propio o algo que tiene que ver con una situación financiera yo veo que sí porque vas a avanzar muchísimo también hay alguien que te va a pedir paciencia para decidir algo eso tiene que ver con el área personal como para una alianza o algo así quiere como llegar a un acuerdo contigo esta persona quiere tener una reunión contigo puede ser en el área del amor para alguna reconciliación alguien que piensa en ti alguien que está distanciado quiere comunicarse así es que es posible que recibas comunicación al respecto vas a estar muy ocupado vas a estar pensando mucho también vas a estar de muy buena suerte así es que trata de jugar a la lotería si puedes el día el arcángel te recomienda que aproveches tu suerte y que anotes tus cosas no malgastes lo bueno que viene hacia ti el día miércoles el día miércoles te veo que te sientes bien es posible que alguno de ustedes empiece a ver que sus sueños se hagan realidad y hagan una celebración también que te inviten a algún tipo de fiesta es el comienzo como de algún tipo de prosperidad para alguno de ustedes para otros de ustedes ustedes van a celebrar algo que tiene que ver con su figura materna con su madre o puede ser contigo mismo como madre o con la madre de tus hijos veo también que si estabas en batalla con la madre de tus hijos acerca de una custodia o algo así vas a ganar y viceversa también hay una situación donde si estabas con un problema judicial va a venir una comunicación acerca de hay una confusión emocional de parte de alguien que te dio muchos dolores de cabeza que esta persona quiere volver a tu vida y tú lo estás pensando te veo que dicen lleva las cosas despacio puede ser que esta persona venga con un ambiente distinto alguno de ustedes va a conocer a alguien que vive a distancia que vive en otra ciudad o país puede ser que lo conozcas en un viaje o en una fiesta si te invitan a una fiesta vas a conocer a alguien que se van a gustar mutuamente pero esta persona no vive cerca aquí veo mucha atracción o estás muy atractivo también veo que estás con energía de compromiso es posible que que tú tengas estés atrayendo la persona con quien vas a pasar al resto de tu vida no necesariamente tiene que pasar de la noche a la mañana son cosas que se van cultivando despacio pero hay posibilidades de vamos a ver si ya tienes una relación estable puede ser que te den una sorpresa de compromiso o tu pareja esté pensando comprometerse el consejo que te da el arcángel es acomódate que vienen cambios vienen cambios positivos para ti géminis vamos a ver el día jueves el día jueves yo veo que hay un sueño que se te hace realidad hay algo que pasa que es como buena fortuna también te sientes como afortunado hay algo que perseveraste luchaste bastante y como que tú seguiste y seguiste luchando por poder ser en el área de trabajo y veo que vas a lograr como tus metas alguno de ustedes está buscando consejería cerca de una casa comprar una casa o vender una casa veo que vas a encontrar celebración acerca de si tenías una disputa acerca de una herencia acerca de vender una propiedad con un familiar y no había un acuerdo ahora va a haber un acuerdo también hay una persona que está dejando dejar un compromiso está pensando dejar un compromiso para tener una unión contigo puede ser una alma gemela para alguno de ustedes se mudan veo que hay algo escrito que viene hacia ti si estás estudiando algo vas a graduarte o va a ser como la carrera que te va a ayudar a avanzar yo veo una persona que viene hacia ti en el área del amor puede ser una disculpa o alguien quiere aclarar algo contigo puede ser que te inviten a una boda y o tu pareja quiera casarse contigo porque vi compromiso y veo como celebración un planeamiento de boda cosas así que consejo hay para geminis para el jueves prepárate para sorpresas es lo que el arcángel quiere dejarte dicho el día viernes perdón el día viernes yo veo como que tú sientes que hay algo que no tiene solución o hay como una sensación de que algo como que no va a cambiar puede ser un problema laboral y yo veo que como que si cambia veo como que sales como de la situación si pasa algo en el área de trabajo y te sientes preocupado no te preocupes que se va a resolver pronto también si se te presenta un problema va a ser momentáneo alguno de ustedes cuidado con migrañas veo que alguien te da un dinero para resolver algo también veo que una persona quiere halagarte o sorprenderte puede ser que tu pareja también pretenda que está enojada para sorprenderte luego con un compromiso y también veo que te dan la llave de un apartamento de una casa para alguno de ustedes van a empezar a fluir en el área del dinero cuidado lo que postean en los medios sociales hay alguien que te observa alguien que quiere saber de ti o alguien que que es traicionero una persona chismosa o algo así alguien como que la energía no es lo más fantástico te espían en las redes sociales puede ser con un nombre falso y trata de amarte mucho porque estás atrayendo cosas positivas llénate de positivismo internamente vamos a ver cuál es el consejo que hay para ti para el día viernes para el día viernes tienes un consejo de cambios prepárate para los cambios también si estás súper ocupado si sientes que el día no te da si te sientes presionado no te preocupes tú vas como a estar en mucho movimiento pero vas a tener mucha remuneración el día sábado el día sábado yo te veo como puede ser que tú necesites paz alguno de ustedes le está poniendo un alto a una persona o dejan de hablarle a una persona puede ser que haya una discusión personal veo que hay alguien como que o tú cortas o algo así también puede ser que alguien te haya hecho un ghosting y venga a hablar pero que venga a sorprenderte viene con energías sexuales y veo mucha conversación o que esta persona te desbloquea y quiere hablarte es alguien como que realmente yo veo que como correspondido de tu parte también esta persona y te preguntará si estás a salvo de amar o recibirla de nuevo yo veo que viene con intenciones sólidas pero muy sexuales tómala en cuenta para alguno de ustedes también puede ser que hayan tenido problemas financieros con el papá de sus hijos o algún tipo de situación donde esta persona ha querido quitarte una custodia o algo así esta persona o se te aparece en la casa o hay algo como que tiene que ver con discusión y tú lo pones límites y el consejo que hay para ti para el día sábado es tú vas a tener una gran recompensa que bueno el día domingo el día domingo hay alguien que te pide una disculpa también puede ser que conozcas a alguien que sería una segunda oportunidad en el área del amor puede ser que alguno de ustedes también vaya de viaje con un niño específicamente una niña veo también como que lo que estaba deteniéndote ahora como que avanza te veo esperando para tomar una decisión acerca de una remodelación o algo que tiene que ver con una casa alguno de ustedes va a ir a visitar a una tumba puede ser de una abuela o alguien que falleció hace muchos años como a llevar flores o algo así aquí veo una situación donde alguien falso y te pide perdón hay alguien que te pide perdón el día domingo vamos a ver qué consejo hay para ti no te dejes convencer hay alguien como como falso que quiere volver o que quiere hablar que quiere como decirte una cosa por otra pero te vas a dar cuenta consejo para la semana vas a tener un nuevo comienzo puede ser que dejes un empleo por otro o que hagas algo nuevo de nuevo también te veo como curando energías internas sintiéndote mejor contigo mismo en la semana y veo como que tú curas tu corazón del pasado te sientes mucho mejor con cosas que te sucedieron en el ayer vas a estar muy intuitivo vas a estar con energías bastante hermosas bastante receptivas de recibir mensajes espirituales algunos de ustedes se estuvieron lidiando con una persona muy pretenciosa o algo así veo que se alejan de esa energía veo que vas a estar mejor económicamente y hay algo que estaba oculto que sale a la luz y una persona te pide perdón puede ser que se haga escucho si es el pendejo que trata de serse la víctima pero no no es así veo que tienes que soltar y dejarte ir y también darte cuenta de que todo viene en ciclos y tu ciclo de ganancia está cerca Géminis muchas gracias muchas bendiciones que tengas una semana fenomenal espero haberte podido ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete bye bye